...y su posición y su puesto. Vamos a ver cómo afronta hoy Claudia Pérez la segunda jornada, puesto que después de los errores de ayer tiene mucha dificultad el mantener la ilusión por seguir adelante en este campeonato, pero tiene que seguir porque tiene que mantener esa plaza obtenida por España para el Mundial de Viena. ¡Gracias! ¡Gracias! Lanzamientos muy difíciles y recogidas...